bueno ahora les voy a mostrar yo como pego la hoja impresa bon tamaño carta en la opalina la opalina que yo utilizo es 180 gramos ahí lo pueden ver, tamaño carta también bueno ahora lo que voy a hacer es aplicarle el colbón a la opalina bueno ya saben que si su impresora puede imprimir en esta pues sobre esta hoja de opalina pues lo pueden hacer directamente ya no tienen que hacer este proceso ahora con un pincel lo esparcen y ahora colocan la hoja de bon encima de ella y le hacen presión para que se adhieran bueno no lo pueden cortar cuando esté así húmedo ya que ya queda un poco húmeda la hoja esperen a que se seque el colbón hasta que quede completamente seco y ya pueden recortarlo como pueden ver acá ya está ahora lo que tienen que hacer es tomar sus tijeras y recortar por toda la línea por eso es bueno que el grosor tenga impresión que quede en nueve ya que la línea queda bastante crepesa y lo pueden cortar muy fácilmente y pueden ver que es fácil reportarlo esta parte es del vise izquierdo de RoboPod mientras tengan unas tijeras bien afiladas que no vayan a rasgar el papel y se van por todas las líneas y se van por todas las líneas todo eso absolutamente todas las partes llevan este mismo proceso es un trabajo de mucha paciencia y de tiempo claro no ya con el tiempo van cogiendo práctica y lo van a hacer más rápido bueno ya terminé ahora les voy a mostrar las impresiones vienen con unas líneas líneas seguidas esto se llama montaña porque esto se va a doblar hacia abajo y ahí ven que quedará como una montaña y la que viene raya, punto, raya, punto, raya que era donde estaría acá estas vienen al lado contrario en muchos casos quedan planos o se doblan hacia el lado contrario hacia el lado de arriba siempre que vayan a cuando vayan a empezar a pegarles aconsejo de que doblen primero las pestañas y hagan los respectivos quiebres que es como está acá doblar hacia abajo queda como montaña ahí está siempre hagan los quiebres antes de unirlos en el próximo video tal vez les muestre una parte de como se pueden unir las partes ya saben como recortarlas les voy a mostrar como como unirlas bueno entonces será para la próxima gracias 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 Gracias.